saltó en la discusión el juicio a partir de testimonios y demás que en realidad lo que se tenía que discutir era el tema del modelo productivo y de la producción de alimentos que se lleva a cabo en nuestro país la utilización de agrotóxicos y agroquímicos se da en el marco también de un modelo productivo que utiliza el tema de estos de agrotóxicos y agroquímicos para la producción de alimentos y nos interesa saber, bueno, si es la única forma de producir ya lo tenemos en comunicación telefónica del señor Claudio Salmiento él es ingeniero agrónomo, docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto y está dedicado a la producción orgánica esta producción orgánica que no contempla, que no involucra agrotóxicos ni agroquímicos Claudio Salmiento, muy buenos días, bienvenido a Mateo Amargo, ¿cómo le va? Hola, buenos días Bueno, muchas gracias, gracias por poder atenderlo un ratito en esta mañana Claudio, usted escuchaba un poco la introducción ayer también cuando lo llamamos para correr la entrevista le comentaba un poco la idea de esto para que la gente comprenda, sobre todo los oyentes que por ahí no tienen claro un poco esto de agrotóxicos y agroquímicos en la producción de alimentos ¿para qué se utilizan justamente en la producción, en el trabajo, en la soja o en cualquier, digamos, alimento el tema de agrotóxicos y agroquímicos? ¿para qué se utiliza? Bueno, básicamente tenés dos grandes rubros, digamos los que es pesticidas y los que es fertilizantes Bien El fertilizante se le agrega nutrientes a los cultivos para lograr mejor rendimiento y lo que es pesticidas se usa básicamente para matar o plantas que serían los herbicidas Sí Serían las malezas, las plantas que uno no cultiva o insectos, que serían los insecticidas o hongos, que serían los fungicidas y después según el cultivo hay cultivos que necesitan ciertos productos o que usan por ejemplo, cultivos que son atacados por ácaros se usan acaricidas pero básicamente es, ¿no? sustancias en los que es agrotóxicos que podemos referir nomás a lo que es pesticidas se usan para matar diferentes cosas Bien, Claudio y para, digo, siguiendo con esta línea también como para un poco para informar justamente a los doyentes porque esto también saltó un poco en el juicio que pudimos presenciar por las fumigaciones por ahí la falta de desconocimiento que tenemos los ciudadanos comunes a la hora de saber qué alimentos que consumimos son transgénicos o pueden haber tenido contacto con agrotóxicos o agroquímicos, digamos, en la producción Claro, no... Sí, tiene un etiquetado en Argentina de muchas cosas, ¿no? no solo si no es transgénico el alimento sino, por ejemplo, en el tema carne uno no sabe la procedencia no sabe si viene de un sistema de pastoril o de una engorda corral no sabe qué comida es el animal que uno está comiendo, ¿no? la carne que uno está comprando qué origen tiene uno va y compra carne, por ejemplo y así pasa con la mayoría de las cosas la agricultura orgánica sí tiene una certificación que uno puede ver un logo en el cual figura que ese producto fue obtenido sin el uso agroquímico entonces uno ya se queda tranquilo con eso Y siguiendo con esa línea, Claudio digamos, ¿qué son los alimentos orgánicos en contraposición a los alimentos transgénicos? ¿podemos hacer esa contraposición, Diego? por un lado alimentos transgénicos por otro alimentos orgánicos ¿y cuáles serían estos alimentos orgánicos? Bueno, no... a ver, lo orgánico sí o sí por ley no solo en Argentina sino que es internacional no admite transgénicos no está permitido dentro de la legislación orgánica no obstante, no admite muchísimas cosas más no solo lo transgénico o sea, uno puede hacer no transgénico y no necesariamente eso es orgánico, ¿no? Lo orgánico incluido dentro de lo que es producción vegetal el no uso de transgénicos el no uso de pesticidas y muchas otras normas pero básicamente podemos hablar que son cultivos que se realizan sin estos tóxicos que decíamos y ni fertilización química y que bueno, que siguen otras lógicas en el manejo de plaga y en el manejo de malezas y que también se obtienen buenas ganancias y buenos rendimientos y en la parte animal un animal orgánico es un animal que se le ha respetado sus hábitos de vida por ejemplo, un rumeante es un animal que biológicamente debe comer pasto la ley orgánica establece que debe ser alimentado a pasto principalmente le respeta cierto espacio para su movimiento para el desarrollo de su conducta también está limitado no se permite el uso de antibióticos se permiten otros tipos de medicinas en el caso que un animal sufra una infección y haya que aplicar un antibiótico se le aplica, se le salva la vida pero se lo descarta del sistema se vende al mercado convencional no como orgánico en fin, se trata de buscar un alimento de calidad y que esté basado en la producción en los ciclos de la vida y no en el agregado de sustancias tóxicas Claudio, y a raíz de esto que usted decía algo que le quería compartir en un momento del primer día del juicio por las fumigaciones cuando se discutía esto de que por qué en nuestro país como tanto otro país produce soja transgénica y uno de los argumentos de la defensa en este caso del doctor Aida Bedian decía que si en caso de producir soja orgánica no se la podríamos vender a nadie esto fue palabra hasta actual del doctor Aida Bedian de la defensa de uno de los productores acusados y a eso le quería preguntar ¿realmente es menos productiva justamente la soja orgánica? ¿deja menos renta que la soja transgénica? ¿los puede enmarcar un poquito esa situación? Sí, cómo no mirá el abogado recurre a los argumentos que él considera que le pueden servir por su causa en este caso yo no creo que el abogado conozca demasiado de agricultura y si conoce está mintiendo que tampoco sería raro la soja orgánica es uno de los cultivos más sencillos de manejar la soja es uno de los cultivos que tiene menos diferencia en cuanto al manejo orgánico que al no orgánico no tiene grandes problemas la soja ni grandes mermas de rendimiento la soja la gente de campo sabe que por ejemplo admite un porcentaje importante de desfoliación el INTA Marcos Juárez recomienda que hasta un 25% de desfoliación es decir pérdida de la hoja por ataque de una oruga por ejemplo que no se aplique ningún pesticide porque no es necesario porque la soja misma tiene una gran capacidad de autorrecuperación y es muy elástico el cultivo o sea no es para nada complicado manejarlo orgánicamente por eso las diferencias de rendimiento no son importantes el maíz por ejemplo es un poco más complicada la soja no pero asimismo tiene un precio diferencial más que interesante yo te doy un ejemplo el régimen de retenciones que fue tan discutido incluso que en el 2008 se llevó a un conflicto muy grande con el campo todos saben que están en 33% las retenciones a la soja para soja orgánica están en un 9% fíjate que tenés un 24% de diferencia solamente en retenciones solamente en retenciones además el precio que por ser orgánico es mayor sería una diferencia de precio muy a favor del cultivo orgánico con otra variable más los costos son menores en el cultivo orgánico que uno tiene la cantidad de pesticidas que tiene en un cultivo químico para redondearte la idea la soja orgánica es un negocio sumamente rentable mucho más que la soja convencional no solamente que no sería un problema venderla la sacan de las manos hay pocas en el mundo o sea que cuando uno logra conseguir los clientes realmente se vende muy bien pero bueno son argumentos que a veces usan los abogados para se entiende para tratar de convencer al jurado Claudio y a raíz de esto que usted está diciendo la pregunta digamos obvia sería y por qué entonces no se tiende como modelo productivo nacional justamente a la producción de soja orgánica o de oleaginosas orgánicas digo y se fomenta tanto la producción de digamos cuestiones transgénicas con la utilización de agrotóxicos y agroquímicos y esto digo esta pregunta se la hago en el marco de un artículo que salió en la voz del interior de Alicia Cavallo de la facultad de ciencia agropecuaria de la Universidad Nacional de Córdoba donde dice que dice que creemos que en el sistema productivo actual los agroquímicos son un insumo necesario para la producción de alimentos digo si desde las unidades académicas se fomenta a seguir utilizando las puntualmente de esta docente de esta unidad académica se sigue fomentando la utilización de agrotóxicos y agroquímicos para el sistema productivo actual ¿no? Sí pero vos sabes que hace también me consultaban de Radio Nacional por la opinión de una colega docente de la Universidad de Córdoba yo les decía que eso hay que tomarlo como una opinión de una docente y no como la opinión de la facultad por ahí si ustedes me preguntan a mí yo les digo mi opinión no sería bueno que salga que alguien diga la Universidad de Río Cuarto dice que hay que poder la agricultura orgánica porque es mi opinión lo que están haciendo algunos medios es tomar la opinión de un docente y ponerla como la opinión de la facultad que genera mucha confusión sin embargo existe una orientación en las carreras de 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 agropecuaria a enseñar el uso de agroquímicos no obstante yo te puedo asegurar que la facultad se enseña mucho mejor de lo que después se practica o sea que acá hay hay lo que pasa fuera de los ámbitos de enseñanza es mucho más grave que 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 está pasando adentro la tendencia de las universidades a enseñar las buenas prácticas agropecuarias incluso a usar los agroquímicos de una manera correcta que jamás hubiera pasado por ejemplo que llevo al juicio de barrio de que pasaron una avioneta escondendo sulfana 400 metros de un lugar donde no se podía pasar o tenían que pasar a lo sumo a 1500 metros que pasaron 1000 metros que es un veneno fuertísimo que está prohibido en la mayoría del mundo yo te digo lo tomaría como la opinión de ese docente solamente ahora bien vos me decís por qué este modelo no es no es masivo no sé primero que no hay tan poco como la gente piensa Argentina es el segundo país del mundo en superficie bajo producción orgánica está Australia que tiene 10 millones de hectáreas después viene Argentina que tiene 4 millones de hectáreas 4 millones de hectáreas orgánicas realmente es una cifra importante lo que pasa es que no se conoce de esas 4 millones de hectáreas principalmente son yo diría más del 80% son dedicadas a la ganadería pero tenemos una parte agrícola muy interesante que produce los mismos cultivos que que se producen con la agricultura química digamos se produce maíz girasol sorbo y realmente no hay demasiados problemas y por qué no se alta como masivo yo creo que hay muchas cosas en juego primero y fundamental que no se conoce después que hay mucho prejuicio instalado sobre esto que bueno uno después de ahí puede ver que es tan casual o no es el prejuicio pero por lo general la gente piensa de que la agricultura orgánica es para huertas solamente o que para superficies chicas para campos chicos mientras no es así es un trabajo estoy trabajando en un grupo de productores casualmente hoy estoy en una reunión con productores orgánicos y desde que van desde campos de 2 hectáreas hasta 300 hectáreas que es una superficie media se podría decir en zona pero acá muy cerca conozco un campo que tiene 4200 hectáreas y es orgánico hace 20 años y produce muy bien y vende muy bien no tiene ningún problema o sea que no tiene nada que ver con la cantidad de superficie tampoco es un mal negocio al contrario genera una buena rentabilidad así que yo creo que si tuviera que decirte las cosas más importantes que me parece de por qué no se potencia un poco más este modelo primero me parece que no se conoce bien después que es distinta la distribución de las ganancias que genera a ver si me puedo hacer entender cuando una agricultura está demasiado basada en el uso de insumos mueve muchísimo dinero pero gran parte de ese dinero se queda en los proveedores de insumos es decir la empresa que te vende el fertilizante la empresa que te vende el pesticida los servicios el agricultor orgánico es distinto el dinero principalmente se queda en el agricultor y eso ¿por qué? porque no tenés toda esa carga de cosas que tenés que comprar ¿qué es la agricultura orgánica? un poco más de trabajo más de dedicación más seguimiento del campo más planificación más atención a los procesos más que los insumos y bueno eso evidentemente es menos negocio para los proveedores de insumos es más negocio para el agricultor es decir el dinero como que queda en distinto lugar ¿no? bueno seguramente ahí Claudio por esto está la explicación también por qué no se conoce por qué no se tiende a producir esas hojas orgánicas ¿no? seguramente porque no es tan agronegocio ¿no? digamos como las hojas transgénicas Claudio le queremos agradecer las palabras aquí seguramente en otra oportunidad lo volveremos a llamar para seguir esclareciendo esto y sobre todo profundizar el tema de la producción de alimentos orgánicos que es lo que nos interesa también en este programa le reitero el agradecimiento bueno muchas gracias a ustedes